hola muy buena muy buenas tardes a todos estamos ya en nuestra quinta sesión un gusto verlos por acá la sesión ya se está grabando recuerden que todas las sesiones pasadas las van a poder ustedes consultar en el calendario ahí están compartidas solamente con ustedes con su cuenta institucional de acuerdo ahora qué vamos a hacer aquí me preguntan de los de los cursos los cursos a los que me refiero son el teacher center que vimos en las primeras clases tienen que acabar por favor el curso de teacher center nivel 1 a la brevedad posible no hasta el final o sea tienen que acabarlo ya mientras más pronto mejor de acuerdo ese sí es fundamental que lo terminen ya para que puedan ir llegando con dudas y las dudas que correspondan al tema que vamos viendo los vamos resolviendo entonces traten de hacer el teacher center a la brevedad posible todos saben cómo llegar al teacher center verdad no tienen ningún problema con cómo llegar al teacher center ya todos saben verdad ok entonces traten de acabarlo a la brevedad posible muy bien bueno ahora vamos a ver el día de hoy vamos a trabajar con la herramienta drive a alguien me está me estaba haciendo maria luisa una pregunta con respecto a una imagen en la de la firma nada más lo voy a repetir rápidamente voy a compartir mi pantalla para para resolver esa duda oscar ya no vamos a dar acceso a las cuentas que no sean d ps puma por favor oscar iván ya no vamos a dar acceso a los que pidan acceso ya no les vamos a dar acceso a menos de que ingresen con la cuenta pese puma por favor bueno entonces les voy a compartir mi pantalla voy a buscar una imagen paisaje imágenes esta es una imagen muy grande a la voy a descargar guardar imagen como este a b c le voy a poner una jpg me voy aquí me voy a el engrane ver la configuración me voy a ir aquí a crear una una firma otra otra firma le doy crear le doy hola y le voy a dar aquí que agregue cargar el vínculo desde la es un hot es una jpg ahí está ahí está esta es muy grande le voy a poner aquí pequeño y simplemente le voy a dar guardar ahora ya que está ahí le voy a dar redactar y aquí la firma que voy a elegir hace la que se llama otra y ahí está la imagen ese es el proceso para agregar una imagen si aparece la imagen rota yo les recomiendo que descarguen la imagen no que la pongan como una url de acuerdo descarguen la imagen a su máquina y de ahí la suben muy bien ok vamos a seguir adelante ya esa ya viste maria luisa no importa el tamaño puede ser enorme y la pones a pequeñito ahora que vamos a ver el temario ya lo tienen ustedes vamos a trabajar el día de hoy con la herramienta de drive y fíjense qué vamos a hacer el día de hoy vamos a aprender a trabajar con esta herramienta me van a hacer el favor de abrir drive punto google.com drive punto google.com ok abran por favor esta herramienta tecleen la dirección no se vayan al botón de aplicaciones al que parece el waffle no se vayan ahí tecleen usted la dirección drive punto google.com por favor ya la maestra alejandra les dio la url para los que requieran asistencia personalizada ahí está el vínculo de la videollamada quien necesita asistencia personalizada puede ir con ella y recuerde que no se pierde nada ya que él toda la sesión es grabada ok entonces háganme favor de abrir drive punto google.com cualquier cosa que aparezca después de google.com bórrenla y nada más drive punto google.com y le dan enter hasta ahí alguien tiene algún problema alguna dificultad de abrir drive todos bien seguros todos bien muy bien ok cualquier cosa si necesitan asistencia personalizada por favor la maestra alejandra ya les puso el vínculo para la asistencia personalizada está aquí en el chat se las estoy volviendo a compartir muy bien ahora fíjense el primer tema de drive dice localizar y abrir mi unidad luego crear un documento una hoja de cálculo y una presentación habilitar sin conexión búsqueda avanzada en drive compartir conmigo papelera codificar carpeta codificar carpetas por color y destacadas vamos a empezar les voy a dar un recorrido general de drive para que sepan cómo se todas las notificaciones siempre permítanlas para que conozcan drive en lo general bien drive es una aplicación por consecuencia no requiere la asistencia de nada más en el en la parte superior izquierda van a ver el un botón el botón grandotote que está ahí no tienen que hacer nada sólo vean en la parte superior izquierda dice nuevo y tenemos la opción de abrir una carpeta a la podemos crear le podamos le podemos decir nuevo subir un archivo y lo va a subir desde nuestra máquina le podemos decir nuevo subir una carpeta completa y la va a subir desde nuestra máquina le podemos decir nuevo y abrir un nuevo documento una nueva hoja de cálculo una nueva presentación un nuevo formulario pero también nos muestra otras cosas que podemos abrir un dibujo un mapa un sitio y podemos agregar otras aplicaciones aquí dice conectar más aplicaciones y esto nos va a permitir a nosotros agregar aplicaciones adicionales a nuestro drive de acuerdo luego del botón nuevo vamos a tener esto que dice prioridad lo que tenemos marcado con estrellita luego mi unidad aquí en mi unidad voy a ver lo que es de mi propiedad aquí voy a ver las carpetas que yo voy generando y en la parte de arriba va a aparecer lo que estoy utilizando recientemente luego unidades compartidas estas unidades compartidas son igual que las carpetas de mi unidad sin embargo que no van a depender exclusivamente de mí si yo creo una unidad compartida con todo mi grupo de españa con todo mi este mis compañeros de español maestros compañeros de matemáticas y él él y yo propietario me retiro la unidad no desaparece a diferencia de mi unidad que entonces en ese caso si pierde el acceso todos los demás ahora compartidos conmigo esto significa que es un archivo que no es de mi propiedad pero me lo compartieron aquí voy a ver los archivos que son de otras personas y que lo compartieron conmigo recientes los archivos recientes los que estoy abriendo destacados los que les pongo la estrellita papelera lo que tiro a la basura y aquí el almacenamiento me va a indicar el almacenamiento total que he utilizado hasta el momento ahora en la parte en la parte superior de esto ustedes no tienen acceso porque esto es nada más para admin donde dice consola de administrador luego en la parte superior derecha dice si está habilitado o no sin conexión luego tengo la pregunta de asistencia y aquí tengo el engrane este botón es muy importante aquí en el engrane le voy a dar configuración en general voy a ver estas opciones la del almacenamiento cómo convertir archivos automáticamente cuando yo subo un excel un word un power point y quiero que los convierta directamente documentos de google habilito esta opción entonces yo cuando lo subo automáticamente se convierten ahora aquí puedo yo cambiar el idioma me voy a cambiar la configuración del idioma me voy aquí y si estuviera en español de españa le doy clic aquí y voy a elegir español español y me va a aparecer todas las versiones que hay de español yo le voy a dar preferencia siempre español latinoamérica porque ese es el español más estándar no el de españa porque porque en europa utilizan coma en lugar de punto decimal y nos va a estar generando problemas con las fórmulas en las hojas de cálculo ok ahora también aquí en el engrane en configuración voy a ver la opción de sin conexión ok esta opción de sin conexión me va a permitir trabajar sin conexión aquí habla de más información y tengo que instalar una extensión que está aquí luego la densidad como quiero que se acomode más compacto o menos compacto y las sugerencias aquí en donde dice administración de aplicaciones van a venir todas las aplicaciones que yo estoy agregando entonces cuando quiero desconectar una aplicación en particular desde aquí la quito si yo tengo diagrams si es para hacer mapas mentales y además la puedo dejar como predeterminada o la puedo dejar simplemente y conectar ahora en esta parte me voy a ir a mi unidad vean cómo se ven las carpetitas aquí ven es ven este loguito este cuadritos si yo le doy clic aquí lo voy a ver de esta manera vean veo una vista previa si lo pongo así nada más lo voy a ver en listado por nombre entonces como yo lo quiera poner es la vista que le voy a dar una vista previa o solo en lista muy bien y ahora si yo tengo aquí un documento en este documento y quiero ver la información de este documento le voy a dar aquí en la clic clic y aquí me va a dar los detalles dice este documento no está compartido es una presentación no tiene nada de la presentación se encuentra en mi unidad yo soy el propietario la última vez que se modificó a puedo ver la actividad que ha tenido este archivo y cuando hemos puesto algunos comentarios que aprobamos ahora cuando nos ponen comentarios y yo le voy poniendo si va o no va esta es en general nuestra vista de drive por último en esta parte de aquí vamos a buscar en drive y esto ya lo hemos visto de la misma manera que funciona en el correo también lo vimos en el calendario y en drive es lo mismo voy a decir qué tipo de archivo quiero buscar yo quiero todos los formularios a lo mejor de los últimos 30 días y le doy buscar de quien sean ahí están todos los formularios o quiero hacer una búsqueda de los formularios que no son de cualquier usuario que son e o propiedad de otros usuarios no los míos los que son de alguien más que están compartidos conmigo aquí están o puedo yo ver los que dejé en la papelera a ver si alguno no hay ninguno puedo poner también en destacados a ver si hay alguno no hay ninguno puedo ver que más que tenga tal palabra o que tenga alguna actividad en particular alguna palabra algún elemento yo puedo buscar por un elemento miren en documentos y quiero que incluya la palabra la tarea tarea lo va a buscar por palabra en el documento le voy a poner buscar y aquí me dice que en estos documentos dentro de los documentos voy a encontrar la palabra tarea entonces es tan fuerte la búsqueda que me va a buscar por el nombre del documento y dentro del documento una palabra específica bien este es el recorrido completo de nuestro drive ahora vamos a empezar a ver punto a punto bien muy bien fíjense vamos a empezar con el punto número uno localizar y abrir mi unidad ahora sí vamos a hacerlo juntos por favor se van a ir por favor a su drive y se van a ir aquí del lado superior izquierdo donde dice mi unidad y denle por favor clic ahí en donde dice mi unidad denle clic a donde dice mi unidad por favor todos deben de estar parados aquí en mi unidad alguien que esté por ahí extraviado que lo haya perdido todo bien si alguien necesita asistencia personalizada puede entrar a ese vínculo que les estoy compartiendo en el chat no bien ahora voy a ya que localice mi unidad lo voy a abrir como lo abro a cuando le doy doble clic ya sea un clic aquí en el triangulito del lado izquierdo que me va a extender todo lo que tengo ahí o así aquí me muestra todo o aquí me va a me va a mostrar cómo es que tengo todas estas carpetas dentro de mi unidad esto todos pueden desplegar las carpetas que tienen aquí las van a ver aquí o aquí es lo mismito del lado izquierdo o aquí hasta ahí alguna duda tienen alguna dificultad para desplegar todo lo que es mi unidad no muy bien vamos a hacer un ejercicio miren primero lo hago yo y luego lo hacen ustedes lo que van a hacer es ya que le dan clic a mi unidad primero le dan clic a mi unidad y ahora van a hacer lo siguiente lo hago yo primero nuevo y voy a crear una carpeta creo una carpeta y el nombre va a ser uno crear luego aquí está mi carpeta número uno le voy a dar doble clic dentro de la carpeta uno y está mi unidad y ahora estoy adentro de la número uno y aquí el triangulito está hacia abajo dice que estoy en esta carpeta le voy a dar nuevo y voy a crear otra carpeta que va a ser la 2 crear ahora voy a darle aquí está la carpeta 2 le voy a dar doble clic en la carpeta 2 y le voy a dar nuevo carpeta crear la número 3 ok y voy a entrar al número 3 necesito que hagan esto vamos a hacerlo juntos voy a eliminar esta la voy a retirar a la basura quitar y va a quitar todo lo que está adentro ahora sí vamos a hacerla juntos por favor mi unidad y le doy nuevo carpeta mi unidad nuevo carpeta de acuerdo carpeta y ahora aquí en el nombre de la carpeta le voy a poner el número 1 1 crear hasta ahí van a crear la carpeta 1 con el número 1 eso es todo todos bien sí ok ahora le voy a dar doble clic a la carpeta número 1 doble clic y entonces ya estoy dentro de la carpeta número 1 y voy a decirle nuevo carpeta y le voy a poner como nombre el número 2 y le digo crear creen la carpeta número 2 dentro de la carpeta número 1 por favor todos bien ok abran su micro o levanten la manita si alguien se me está quedando atrás ahora en la carpeta número 2 le voy a dar doble clic y ya estoy dentro de la carpeta 2 dice mi unidad que está y adentro está la 1 y adentro de la 1 está la 2 aquí en la 2 ya que estoy adentro le voy a decir nuevo carpeta y le voy a poner el número 3 ajá y le voy a dar crear tengo la 1 la 2 y la 3 voy a entrar a la número 3 y aquí me quedo estoy adentro del número 3 hasta ahí vamos bien alguien se me atrasó todos bien algún problema seguros bien ahora ahí les va el truco fíjense yo a esta carpeta número 3 les voy a dar acceso la mía y aquí le voy a cambiar el nombre a la mía a la carpeta 3 le voy a poner 3 gabriel fíjense lo que voy a hacer luego lo van a hacer ustedes primero lo hago yo aquí en esta carpeta 3 que se llama gabriel 3 gabriel le voy a dar aquí el triangulito y dice compartir correcto compartir entonces voy a compartir esta carpeta número 3 con ustedes ustedes que son del turno vespertino voy a copiar a todos los correos de ustedes me voy a ir aquí y le voy a dar clic pegar a todos ustedes les voy a dar la propiedad de editar no les voy a poner una notificación este va a ser el truco no les voy a no les voy a avisar que se los compartí no les va a llegar un correo ni nada diciéndoles gabriel muño les comparte esta carpeta les voy a enseñar qué van a hacer compartir y dice a todos esto les quieres compartir está seguro si estoy seguro compartir igualmente ahí está ahora fíjense qué van a hacer ustedes se van a ir aquí a donde dice compartidos conmigo y van a encontrar la carpeta que se llama 3 gabriel a esa carpeta que se llama 3 gabriel quiero que entren y van a hacer lo siguiente cuando estrena y en 3 gabriel le van a decir nuevo documento de google dice quieres crear un elemento una carpeta compartida le van a decir que sí crear y le van a poner a ese documento el nombre de ustedes ajá aquí el mío sería gabriel muñoz quiero que le pongan el nombre a ustedes no estoy generando una carpeta estoy creando un ar un documento de google ahí gabriel muñoz ajá ahí está es todo lo que voy a hacer y cierro el archivo entonces voy a ver aquí el archivo que se va a ver busquen por favor en recientes la carpeta 3 gabriel entran por favor a la carpeta 3 gabriel y crean un documento ya que estén ahí aquí van a ver mi unidad 3 gabriel y le dicen nuevo documento de google y lo hacen por favor le ponen su nombre nada más y cierran el documento no necesito que hagan nada más más que generen el documento y lo cierren eso es todo váyanse aquí del lado izquierdo dice compartidas conmigo y en compartidas conmigo es donde dice buscar le ponen 3 gabriel y van a encontrar la carpeta 3 gabriel ahí va a estar la carpeta compartidas conmigo entran a esa carpeta por favor y en esa carpeta que dice 3 gabriel van a abrir nuevo así como están haciendo todos nuevo documento de google y le ponen el nombre de ustedes y cierran el documento no hagan nada más muy bien lo están haciendo muy bien alguien se extravió con todo gusto lo ayudo si alguien de plano está este quiere asistencia personalizada ese es el mid de la maestra alejandra última vez que lo repito en la parte izquierda se van a ir a donde dice compartidos conmigo y ahí van a encontrar una carpeta que se llama 3 gabriel le dan doble clic entran a esa carpeta y se van a ir del lado izquierdo ya que estén dentro de la carpeta y le van a decir nuevo documento de google le ponen el documento de google su nombre y lo cierran es todo muy bien la mayoría ya lo está haciendo quien tiene dudas con este proceso dime arturo a ver ya usaste el buscador de drive y es correcto estás en la estás en la cuenta ps puma es correcto sí ok cuál es tu cuenta que cree que no a buen ok muy bien que quien tiene dudas con respecto a cómo hacerlo de ahí de que arturo quien tiene dudas de cómo encontrar la carpeta si no la encuentran verifiquen por favor que estén en la cuenta pc puma por favor arturo tienes alguna duda todavía estoy abriendo la cuenta es que estoy en el celular y en la computadora pero podrías bajar la manita entonces si no estás en la cuenta correcta si no estás en la cuenta correcta al contrario muy bien ok alguien más tiene duda de cómo encontrar compartidos conmigo tienen que estar en la cuenta pc puma por favor no todos bien si seguros dime miguel ángel en la carpeta dice la encontré la de tres gabriel lo que no encontré es lo que decía que estaba dentro hay varias varios documentos tú tienes que generar el tuyo aquí mismo en esta en esa carpeta te vas a nuevo documento de google abres un documento de google crear y compartir y le pones tu nombre ah ya y ya lo cierras y para nombrar en archivo nuevo documento de google crear aquí arriba donde dice documento sin título le pones tu nombre ajá y le das clic aquí y ya cierras el documento y muchas veces no hay de que alguien más no puede generar el documento todos bien seguros si bueno voy a seguir entonces ahora bien ahora van a hacer lo siguiente nuevamente en la carpeta fíjense que van a hacer vean este documento yo no lo hice lo hizo josé cristian no es de mi propiedad pero lo que yo le dije aquí en compartir yo le dije que todas estas personas que propiedad tienen la de que editor que significa que cualquiera de estas personas puede modificar el contenido de cualquiera de estos archivos me van a hacer favor de entrar van a buscar su nombre y el que esté abajito de ustedes de su nombre van a entrar y yo voy a entrar soy Gabriel Muñoz voy a entrar al de Garrido Villasana voy a entrar y le voy a poner aquí un texto lo que ustedes quieran hola Garrido ajá y ya eso es todo entonces eh cada uno va a escribir el documento de la persona que está abajito o sea si yo me llamo Gabriel al de Simba él va a entrar a mi a mi documento si Garrido va a entrar al de Hugo al que está abajito obviamente el último vos Zaira entrar al primero al de Adán si y póngale cualquier texto el que sea dime Zaira entonces yo entro al primerito porque soy la última correcto Zaira perfecto gracias no hay de que David hola hay algunos que no tienen nombre además dicen documentos sin título no importa si de todos modos entro entra ese no importa ok quien me hace eh Sia Siania Siania como me cuesta trabajar Siania dime Siania Siania de hecho yo soy la última entonces este digamos que la maestra ajá la maestra Zaira me escribe a mi y yo la escribo a Adán verdad sería así si 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 ok nada más actualícenla ajá denle aquí a actualizar para que vean los últimos que se han agregado y ya gracias perfecto al contrario que pasó María Luisa este yo entré a la siguiente carpeta o sea puse mis carpetas en forma de lista igual que usted y entré a la siguiente carpeta y ya había algo escrito entonces no estamos trabajando con carpetas estamos trabajando con documentos María Luisa perdón el archivo entré al archivo siguiente y ya alguien había escrito ah está bien no importa escríbele tú también no pasa nada ok ajá ok dime Miguel Ángel después de escribir hay que dar compartir o se quiere no 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 compartido ya está ajá no 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 nada más escríbanlo y ciérrenlo y ya y para cerrar cómo es que se cierra cerrando desde la pestaña el tache el tache el tache aquí gracias ok a ver vamos a ver qué es lo que acabamos de hacer vamos a ver si estamos entendiendo qué hicimos Gabriel Muñoz generó una carpeta que es el maestro a quienes a los estudiantes les dijo a ver estudiantes generen ahí un documento y todos generan su documento ahora cada uno va a revisar el documento del compañero que sigue si se dan y le van a poner un comentario entonces si se dan cuenta yo puedo entrar y modificar cualquier archivo el que sea aunque no lo haya redactado yo no lo abrí yo no lo creé yo el de Adrián ajá no lo creé yo es propiedad de Adrián sin embargo está en una carpeta compartida con derechos de edición lo que significa que cualquiera de estas personas puede modificar cualquier documento de acuerdo a ver alguno de ustedes puede llegar a mi carpeta 2 alguien puede llegar a mi carpeta 2 que está antes de la carpeta 3 alguien puede a ver inténtenlo dime Sandra dime Sandra profesor para que los alumnos efectivamente abran su documento primero les tengo que enviar no enviar el correo sino meter su correo electrónico verdad como usted lo hizo es correcto ahora los correos tienen que ser de gmail o pueden ser de yahoo no 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 tienen que ser de gmail ajá gracias por eso no hay de que Sandra ahora como todos han visto no pueden llegar a mi carpeta 2 porque aunque yo tengo mi unidad carpeta 1 carpeta 2 carpeta 3 yo solo les di acceso a la carpeta 3 nunca van a poder pasar de ahí de acuerdo esto es muy importante que lo entiendan nunca van a poder pasar del límite que yo les ponga ustedes van a poner un límite a sus estudiantes y nunca van a poder traspasar ese límite a ustedes son los propietarios de la carpeta y los que van a poner el límite de acuerdo ahora yo a entonces le estoy poniendo un límite para que trabajemos en este espacio es de mi propiedad y puedo yo quitarles el acceso si yo quiero aquí le voy a dar en compartir yo podría eliminarlos a todos ustedes uno por uno ajá lo eliminó y ya no le voy a dar acceso a dan yo me quedo aquí este sin acceso para los demás o les puedo dar la propiedad de en lugar de que editen que comenten o que lean nada más para que sea nada más para su información hasta aquí ajá que quiero que entiendan ustedes tienen control ustedes dan los permisos sobre las carpetas y los archivos de acuerdo es de su propiedad siempre va a ser de su propiedad y siempre van a poder limitarlo quiero que aprendan ahora algo váyanse por favor al archivo que escribieron vayan al archivo en el que escribieron y se van aquí a archivo y historial de versiones ver historial de versiones archivo historial de versiones ver historial de versiones y aquí van a ver la el historial de las versiones dice adrián gutiérrez creó el documento y al las 5 con 31 gabriel muñoz escribió esto lo modificó si yo quiero regresar a el estado donde adrián lo generó le puedo yo dar restablecer porque soy editor entonces a mí un estudiante nunca 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 me va a poder engañar de que no hizo el algo yo tengo un historial completo de todo lo que hizo ese estudiante de acuerdo quiero que se vayan todos al archivo de gabriel muñoz y escriban lo que sea váyanse todos al de gabriel muñoz y escriban lo que sea dime raúl qué pasó raúl 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 espinoza rojas ok bajo la mano de raúl yo creo que la dejó ok todos van a ir a mi archivo y ahora fíjense lo que van a hacer ya que fueron y escribieron aquí en mi archivo ahora vamos a ver quién hizo qué ajá vayan todos aquí a donde dice archivo y luego vayan a historial de versiones ver historial de versiones y aquí vean yo sé quién y ustedes saben quién hizo qué aquí no decía quién a ver vamos a buscar a alguien decía ahí que tenía hambre dice ta 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 ajá hola 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 tengo hambre ajá por ejemplo ese tengo hambre vamos a ver quién fue me voy aquí clic 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 y ya digo ya sé que Hugo González escribió tengo hambre yo también Hugo ya ni me recuerdas ajá entonces pero yo sé quién escribió cada cosa si alguien borra también sé quién borró entonces sé qué pasó en todo momento ustedes tienen control total sobre el documento y esto es algo hermoso porque porque no hay de que hay maestro si yo no lo hice yo fui de repente imagínense dejan una tarea y al minuto uno ven que no hay nada y al minuto cinco hay como tres párrafos escritos eso que es un que qué es un qué copy paste claro entonces no me duermen o sea nada no a mí no me van a dormir porque porque me doy cuenta en el proceso de redacción como alguien fue escribiendo o como alguien copió y pegó entonces ya fácilmente agarro pongo el texto lo de buscar y ubico hasta donde lo trajo ¿me explico? entonces no se van a no se los van a dormir nunca ustedes en adelante trabajen en documentos colaborativos y no en otro tipo de documentos donde les mandan un documento y la versión 1 de la versión 2 de la versión 3 de la versión 4 no trabajen en adelante en documentos colaborativos ustedes tienen el control total bien ya se me va a dormir Norberto me voy a ir más rápido porque Norberto se me va a dormir ok ¿qué pasó Sandra? profesor en ese sentido del copy paste me ha pasado que algunos alumnos copian y pegan pero no se registra quién lo hizo precisamente porque fue un copy paste no 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 aquí yo sé quién por eso yo voy a mantener compartidos con cuentas institucionales para yo siempre saber qué ocurre entonces nunca se te van a ir por abajo ni se comió el perro o yo no fui o se me fue nada tú tendrás control total siempre gracias no al contrario Sandra vas a ver que vas a disfrutarlo mucho empiézaselas a aplicar a tus estudiantes vamos a trabajar aquí Natsi Natales de Risa empiézaselas a aplicar al estudiante a ver vamos a trabajar en esto y ahorita les voy a enseñar un truco muy bueno con Classroom que no tiene que ver en este momento pero quiero que pongan en práctica esto miren hagan lo siguiente van a abrir una van a abrir Classroom classroom.google.com abran todos Classroom por favor abran todos Classroom ya todos abrieron Classroom Dime Rosa Mendoza ¿Qué pasó? Rosa Mendoza Rosa la una aquí estoy aquí estoy que no supe cómo hiciste para ver quién había escrito tengo hambre archivo historial de versiones ver historial de versiones archivo historial de versiones ver historial de versiones hasta ahí voy bien y aquí aquí dependiendo el momento a las 7.22 no hay nadie luego a las 7.38 hay todas estas aquí dice que hubo 62 cambios me puedo de ir de uno en uno ah ya ajá ok vale sí 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 ok abran todos Classroom por favor sí ajá les voy a dar un tip bien bonito les va a así les va a encantar alguien ha dejado alguna tarea alguna vez y les dicen haz copia y le regresan la copia y todas las copias se llaman igualito alguna vez les ha pasado eso pónganle su nombre y qué hacen les dejan el mismo nombre al archivo a todas y cómo sabemos de quién es ahí tenemos que andar entrando y buscando es un lío bueno Classroom les va a solucionar eso es una chulada ok ya abrieron todos Classroom ahora háganme favor de irse a la parte superior derecha en donde está el más y díganle crear clase y vamos a crear la clase prueba del día de hoy prueba y estamos a 18 prueba 18 de noviembre ajá pongan el nombre que ustedes quieran yo le puse prueba nada más póngale cada quien nombre diferente porque si no va a ser un lío yo le puse prueba 18 de noviembre Gabriel así para que no haya problema ya no se escribí ni mi nombre Gabriel a prueba 18 de noviembre Gabriel y denle crear cada quien la suya no prueba 18 de noviembre Juan Lupita y así crear creen una clase para que esto lo empiecen a poner en práctica con sus estudiantes a la de ya ya crearon la clase perfecto ahora ahí les va el truco fíjense van a hacer un documento nuevo me voy a ir aquí y voy a escribir docs.new 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 en una pestaña nueva y le doy enter eso me genera un documento nuevo ¿qué pasó Miguel Ángel? en el paso anterior de crear clase en lo de sección asignatura y no le ponemos nada, 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 nada nada más nombre y crea nombre y crea no te preocupes al contrario ok entonces ya que todos crearon su clase van a ir a una pestaña nueva y van a escribir docs.new esto es un 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 una acceso corto para crear un documento docs.new y le van a dar enter eso les va a generar un documento nuevo ajá al documento pónganle tarea eh y la del día de hoy que es tarea que 10 y que 18 ajá tarea 18 de noviembre eso es todo tarea 18 de noviembre y aquí en donde dice escribe van a poner eh en eh escribe o agrega agrega el nombre de tu grupo favorito y una foto ya está agrega el nombre de tu grupo favorito y una foto y ya cierren el el archivito ya que tiene nombre y ya que le pusieron un texto aquí ciérrenlo con la pestañita eso es todo acuérdense del nombre que le pusieron eso es todo ciérrenlo dime maria luisa puede puede repetir el procedimiento crea un documento nuevo te acuerdas como crear un documento nuevo maria luisa si eso sí ajá crea un documento nuevo con el nombre mande nada más le ponemos nombre nada más le vas a poner nombre y en el cuerpo del documento le vas a poner agrega una el nombre de tu grupo favorito y una foto y lo cierras ajá créalo por favor fíjense para los que lo hicieron con la indicación de docs.new donde quedó me voy a ir aquí a mi unidad y en mi unidad en la raíz de mi unidad mira maria luisa en la un en la raíz de mi unidad se va a quedar para que ustedes sepan dónde se quedó cuando hacen el docs.new se queda en la raíz directamente no se mete en ninguna carpeta en ningún lado más que en la raíz entonces yo voy a buscar el que se llama tarea aquí está tar rst tarea tarea 18 de noviembre se quedó en mi unidad de acuerdo o simplemente váyanse a mi unidad nuevo documento y póngale nombre y yo lo único que hice es enseñarles una forma corta de acuerdo para los que se les haga complicado háganlo desde mi unidad nuevo documento y póngale nombre y contenido si todos ya tienen la clase y el documento todos seguros ok ahora fíjense que van a hacer luego primero y luego lo hacen ustedes voy a ir aquí a donde dice trabajo en clase no lo hagan veanme trabajo en clase le voy a decir crear tarea y aquí en tarea le voy a poner grupo favorito no lo hagan ustedes ahorita lo hacemos juntos grupo favorito en el documento adjunto sigue sigue las indicaciones en el documento adjunto sigue las indicaciones me voy a ir al simbolito de drive y le voy a dar click y ahora la maravilla aquí en donde dice recientes ya me busca el archivo que acabo de hacer reciente si es un archivo viejo me puedo ir aquí a buscar en drive y me lo va a buscar o aquí en mi unidad de acuerdo si yo me acuerdo ay lo guardé en isc y es tal no pero si lo acabo de hacer me va a aparecer en recientes es una maravilla me voy aquí a tarea 18 de noviembre y le doy insertar ya que lo inserte lo que voy a hacer es decirle en esta parte dice los alumnos pueden ver el archivo no le voy a decir hacer una copia para cada alumno clic hacer una copia para cada alumno y a ustedes en la versión gratuita pueden verificar el plagio por una cantidad limitada creo que son cinco veces por por clase así que podrían habilitar esto de verificar el plagio y le voy a dar a asignar no voy a hacer nada más eso asignar pum ahí está eso es todo lo que van a hacer ahorita vamos a hacerlo juntos lo vuelvo a hacer desde cero voy a eliminar esta borrar borrar ahora sí todos en la parte de arriba váyanse a donde dice trabajo en clase todos váyanse a trabajo en clase ok ahora denle clic en donde dice crear trabajo en clase crear tarea ahora van a seleccionar la primera tarea trabajo en clase crear tarea y ahora aquí donde dice título pónganle grupo favorito ya grupo favorito instrucciones siguen las instrucciones del documento adjunto hasta ahí grupo favorito sigue las instrucciones del documento adjunto les doy un momentito para que escriban eso ahora van a irse al símbolo de drive aquí al símbolo de drive y le van a dar clic aparece una ventana nueva ahí van a buscar la opción de recientes y en recientes quiero que me hagan favor de buscar el archivo que acaban de crear seleccionen el archivo que acaban de crear y le van a decir aquí insertar tiene que ser un documento de google por favor insertar y y hola diana buenas tardes acabas de ingresar a la sesión y estás ingresando con una cuenta que no es la cuenta de pc puma ya no voy a dar acceso a las personas que pidan acceso tienen que entrar con la cuenta pc puma por favor ok entonces ya que agregaron el archivo aquí viene el truco en la parte derecha dice los alumnos pueden ver el archivo necesito por favor que lo cambien a donde dice hacer una copia para cada alumno hacer una copia para cada alumno denle click ahí hacer una copia para cada alumno alguien tiene su micrófono abierto por ahí y le dan click en donde dice verificar plagio originalidad hacer una copia para cada alumno verificar plagio y ya no vamos a hacer nada más le dan asignar eso es todo asignar muy bien todos lograron hacer eso todos sí perfecto ahora vamos a ver quién va a ser maestro y quién va a ser alumno ahí les va nombre correo clase fíjense muy bien acuérdense lo que hablamos de ciudadanía digital denle la oportunidad al que ya está escribiendo y cámbiense ustedes maestro ya me borraron ya ni me digan eso que ya les borrón pásense ustedes automáticamente a la siguiente línea y denle la la cortesía a la otra persona que no se dio cuenta que estaban ustedes de acuerdo clases clases vespertino ok les voy a dar acceso a este archivo fíjense cómo lo van a llenar nombre gabriel muñoz correo gabriel bueno aquí van a poner el de pc puma arroba g punto nivel punto la y en la clase este es el truco aquí en classroom se van a ir aquí a donde dice novedades en classroom se van a ir a novedades y aquí en donde dice código de la clase van a copiar el vínculo de la invitación copiar el vínculo de la invitación se van aquí y lo pegan control v eso es lo que van a hacer lo voy a volver a repetir en classroom el lado de novedades en donde dice código de la clase del lado izquierdo le dan click a los tres puntitos y dice copiar el vínculo de la invitación copian el vínculo le dan solo click y lo pegan aquí en donde dice clase de acuerdo dudas con lo que tienen que hacer a ver dime miguel ángel como entro al documento de ah no bueno ahorita les doy ahorita les doy acceso pero dudas de lo que tienen que hacer no seguros bueno les doy acceso al documento me voy aquí es más compartir compartir si miren vean cómo lo voy a compartir compartir eso también se lo tienen que aprender tengo dos maneras de compartir compartir y poner aquí todos los correos están de acuerdo y la otra forma de compartir es acá abajo compartir con le voy a dar click acá y en lugar de que sea nivelado en caso de ustedes pc puma le voy a dar click aquí y dice cualquier persona que tenga el vínculo qué propiedad les voy a dar les voy a la propiedad de editor entonces copio el vínculo le doy listo y se los pongo en el chat entonces ya no importa quién entre van a tener acceso porque hay varios que están aquí que no están con la cuenta pc puma entonces cualquiera que esté en esta sesión va a poder tener acceso y el acceso yo lo puedo quitar cuando yo quiera yo soy el propietario yo mando sobre mi documento así como ustedes van a mandar sobre sus documentos denle la cortesía a la otra persona acuérdense si ven que ya lo borraron denle la cortesía a la otra persona y váyanse a la siguiente línea ya me borraron bueno vuelvan a poner más abajo vamos a darle la cortesía a la otra persona por favor por favor por ejemplo Miriam ya no coincide el nombre de Miriam con el correo de Zaira a Zaira la borraron entonces Zaira vete más abajo y vuelve a ponerlo por favor Zaira ajá denle la cortesía a la otra persona muévanse ustedes por ejemplo ahí Claudia Verónica ya le borraron ahí la suerte ven ven tienen que tener cuidado de respetar a las otras personas tienen que tener cuidado de respetar a las otras personas por favor sí 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 alguien levantó la mano sí 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 dudas de que tienen que hacer si alguien ya se quedó muy atrás y requiere asistencia personalizada por favor ingrese a la videollamada de la maestra Alejandra les pongo el mit no se pierden de nada todo se está grabando ok un minutito más y cierro el acceso al documento quien quien me José Joel Vega está mal tu vínculo Daniel Salazar está mal tu vínculo Norberto Norberto revisa tu vínculo Joselín revisa tu vínculo está mal para los que no saben de dónde sacar el vínculo va de nuevo aquí en la pantalla volteen a ver a mi pantalla novedades del lado izquierdo dice código de clase quiero que le den en donde ese código de clase a los tres puntitos copiar vínculo de la invitación ese es el que quiero Miriam Carrasco revisa bien tu vínculo Norberto Norberto revisa tu vínculo Josué revisa tu vínculo está mal Joel Vega Rodríguez está mal el vínculo cámbialo ok les voy a dar un minuto más y cierro el documento gracias Daniel si cualquiera puede borrar el en la carpeta que yo puse al darles la propiedad de editores cualquiera lo podría borrar entonces en el momento en que yo ya no quiero que hagan nada les quito los permisos de editor y los puedo convertir en lectores para que no borren archivos que no no deban ok muy bien voy a cerrar el acceso al archivo ya nadie va a poder participar en la actividad más que los que se inscribieron dime Janet una pregunta profesor si este es que ahorita me di cuenta que cuando estaba escribiendo mi nombre aparecía leopardo no sé qué incógnito sí entonces mi duda es cuando nosotros generamos ya sea un excel un documento bueno excel no estamos trabajando aquí bueno este bueno el archivo una hoja de cálculo ajá o el documento y nosotros nos vamos a ver justamente lo que nos enseñó de ver quién editó a qué hora y todo eso nos va a aparecer el nombre no o los nombres de incógnito así como leopardo vean yo aquí la pregunta que acabas de hacer es precisa fíjate tú aquí ves puros animalitos estás de acuerdo sí por qué se ve eso tú explícame por qué qué hice yo para compartir porque nos compartió el enlace cómo yo les explique cómo pero qué hice qué dije quién me puede decir cualquier persona cualquier persona lo que significa que a mí no me interesa saber quién yo lo quiero restringir entonces hago esto ve me voy a ir aquí a la sesión de hoy voy a copiar todos los correos ustedes los tendrán en algún lado y me voy a ir aquí a compartir y les digo cambiar ya no quiero que cualquier persona quiero que esté restringido a quién aquí a estas personas editor enviar y no y es más no les envió ni aviso compartir ahora sí denle actualizar por favor al documento y síganlo modificando les doy un minuto para que lo sigan modificando vean qué está pasando aquí arriba vean qué está pasando vean qué está pasando quién quién me puede explicar qué está pasando aquí arriba nadie muestra a todos los las personas que estamos conectados al documento porque tenemos permisos de edición no ajá pero por qué estamos trabajando de manera colaborativo correcto correcto pero que tuve que hacer yo para eso compartir la url para que casi casi por ahí vas a ver quién me dice los correos correcto específicamente para ustedes van a tener acceso ajá sigue siendo el mismo vínculo pero antes decía cualquiera entonces todos pueden entrar sin importar quién son y luego que dije no solamente mi grupo de estudiantes puede editar entonces yo ya sé quién está editando qué cosa ahora sí ya me puedo ir archivo me puedo ir a historial de versiones me puedo ir a ver el historial de versiones y puedo saber quién en particular hizo algo a partir de qué momento a partir de que cerré el acceso exclusivamente a ustedes antes ni idea quién hizo qué cambio ahora sé todo quién cuándo cómo ustedes son dueños y propietarios de sus materiales ustedes determinan cómo comparten de acuerdo quieren el historial lo tienen que poner cerrado no les importa el historial lo pueden poner abierto aquí alguien modificó esta línea de acuerdo aquí quien estaba en la 40 ya hicieron aquí una barbaridad alguien este url de josué no me sirve josué está mal joel modifícame este vínculo alan modifíquenme este vínculo lo van a obtener en classroom en la parte izquierda código de la clase tres puntitos copiar el vínculo esos vínculos que me están poniendo no son josué jose cámbiame este por favor josué ya llevamos mucho tiempo con esto necesito terminar esta actividad ok el que pudo pudo el que no pudo no pudo ya porque tenemos que seguir adelante entonces qué voy a hacer ahora voy a quitarles el permiso a todos como lo hago aquí en donde dice compartir yo tengo que quitarlos a todos ustedes se encuentra yo tengo que quitarlos y dice aquí miren este no se lo he enseñado para que se aprendan esta en donde dice compartir está un engrane y aquí en el engrane digo los editores pueden cambiar los permisos y compartir con alguien más y los lectores y comentaristas pueden ver la opción para descargar e imprimir y copiar no si yo quiero quitarlos a ustedes a todos ustedes les tengo que poner eliminar 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 no tengo tiempo para hacer eso entonces voy a hacer lo siguiente arturo lo voy a retirar de la actividad porque no me puso su vínculo por favor dejen de escribir todos ya todos dejen de escribir voy a empezar a mover el archivo y si siguen escribiendo van a echar a perder lo de sus compañeros es más sí qué pasó maria luisa por ejemplo cuando se cambió a compartirlo por los correos puedo saber lo que hizo cada quien a partir de que se cambió a los correos archivo historial de versiones ver el historial de versiones pero desde el inicio del documento no se ve hasta que pones específicamente con quién allá ok bien entonces como no tengo tiempo para cambiarlos a todos y voy a hacer una copia y voy a eliminar el archivo anterior y me voy a quedar nada más con los que hicieron la actividad en tiempo y forma porque no podemos seguir esperando entonces voy a hacer archivo crear una copia y le voy a dar aquí aceptar y aquí le voy a dar archivo y voy a tirar esto a la basura mover a la papelera ya ese ya no existe ese archivo ya voy a trabajar con este el otro ya no existe ahora voy aquí a eliminar esta fila voy a eliminar esta fila aquí a javier millán no puso el vínculo lo voy a eliminar esta fila que está la voy a eliminar no lo puse porque no me deja escribir el documento ok luego aquí este también lo voy a eliminar este también lo voy a eliminar luego nada más tenías que darle actualizar eliminar eliminar aquí a roberto lo voy a eliminar porque no puso el vínculo aquí eliminar a jaciel también lo voy a eliminar no puso el vínculo eliminar filas y es todo muy bien ahora les voy a dar acceso a este nuevo vínculo a este nuevo archivo les voy a dar compartir y a todos les voy a poner el permiso solo de leer entonces les voy a decir aquí compartir con no con nivel A sino con cualquiera que tenga el vínculo pero solo van a ser lectores no van a poder modificar nada listo cuál es la indicación se van a ir al nombre que está abajo Angélica con Marta así con abajo y el último ya saben se va con el primero Brenda se va con Angélica que van a hacer se van a inscribir como estudiantes de ese maestro y van a hacer la actividad van a entregar la tarea si queda claro entonces compartir le doy aquí copiar vínculo les doy el vínculo y hagan la actividad por favor solo tienen que poner el nombre de su grupo favorito y una foto y un segundo no 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 Es una opción que existe ahí, Lenin. ¿Hiciste un, adjuntaste un archivo de Google, Lenin? Sí, en efecto. Es un archivo que se llama tarea, pero solamente me da dos opciones. Incluso ya en editar me dice, los alumnos pueden ver el archivo y los alumnos pueden editar el archivo. Ya la asignaste. Una tarea ya asignada ya no se puede modificar. Tienes que eliminarla y volverla a generar. Vale, vale. Ahorita la genero. Padrísimo, Lenin. Si ya hecha, ya no hay para atrás. Ok. Dime, Miguel Ángel. Ya entré al vínculo de la persona que está abajo de mí. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? La tarea. La tarea. Ah, la tarea que él puso. Es correcto. Tienes que hacer la tarea que te puso. Ah, ya. Gracias. Ajá. Fíjense, ahorita están del lado del estudiante. Les voy a platicar cómo se hace. Cuando entran a la tarea, van a ver ahí el archivo. Ajá. Van a ver. Tienen que darle clic al archivo que aparece en el lado superior derecho y modifican el archivo. Cierran el archivo y tiene un botón que dice entregar ahí en Classroom. Tienen que entregar y les vuelve a decir entregar. Es más, si alguien quiere hacer la actividad mejor, váyanse a Internet, copien algo, un texto de Internet y péguenlo ahí. Ajá. Para que prueben la herramienta de originalidad. Dime, María Luisa. Ya traté de registrarme en el curso, pero me dice que con mi cuenta no puedo acceder. No, pues no estás con la cuenta PC Puma. Tienes que estar con la cuenta PC Puma. No estoy con la de PC Puma. O la otra maestra lo hizo mal o tú lo hiciste mal. Una de las dos. Agrégate en la que está arriba de ti, María. Ok. Órale. Dime, dime, Claudia. Me puedo también anexar a la clase de arriba porque creo que está mal el link. El vínculo. Sí, anéxate a la clase de arriba, Claudia, por favor. Si lo hizo mal tu compañero de abajo, anéxate a la de arriba. Gracias. Al contrario a ti, Claudia. Gracias. 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 Dime, Rosa Mendoza. Nunca he trabajado con Classroom y no tengo ni, bueno, sé subir un archivo, pero no sé cómo encontrar aquí el archivo adjunto. No, no te están pidiendo que subas ningún archivo, Rosa. Ajá. No, no encuentro, pues, no encuentro dónde. ¿Ya te inscribiste a la clase del maestro? Sí, estoy en la clase de, ahorita te digo, de Isabel Clemente Rojas. Ok, en novedades va a decir, José Clemente Rojas publicó una nueva tarea y tú le vas a dar clic ahí. ¿Ya estás en novedades? Novedades, sí. Y ahí dice que José Clemente publicó una tarea. Entra a la tarea. Ahí abajo dice. Aquí abajo dice Isabel Clemente publicó una nueva. Eso, entra ahí. Allí. Y ahí, del lado superior derecho, te va a aparecer el documento. Abre el documento. Ah, ya, 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 ya. Muy bien. Trabaja en el documento, terminas, cierras el documento y ahí en Classroom tiene un botón que dice entregar y entregas la tarea. Sí. Sí, muchas gracias. No hay de qué. Alguien me puede decir si pueden entrar a este vínculo. Dime, Rosa Mendoza. Este, no. Se me quedó la mano arriba. Ah, bájala, porfa. Dime, Miguel Ángel. Al momento de, de, de querer, este, entregar, me aparece un cuadro que dice, deseas entregar la tarea, se enviará un archivo adjunto para el grupo favorito. Ajá. Eh, importante, tu instructor habilitó los informes de originalidad, pero aún no has comprobado la originalidad de tu trabajo. Correcto. Entregar la mano arriba. Esa herramienta es para los dos. Para el estudiante. Yo estudiante, si mi maestro activó la de originalidad, yo estudiante tengo la oportunidad de verificar qué es lo que va a ver el maestro. Si yo puse un texto copy-paste, lo voy a poder ver, voy a aplicar la herramienta y veo de dónde lo copié. Entonces, yo estudiante, soy consciente que el maestro va a poder ver de dónde lo copié y me pongo a parafrasear o a reescribir. Si no quieres utilizar la herramienta, simplemente entrega. Ah, y para utilizarla, ¿cómo la utilizaría? Dale click de la herramienta. ¿Usaste un párrafo como les recomendé? Poner un párrafo de internet. Si no lo hiciste, pues no tiene que ser. Ah, no, no lo hice. Ah, a ver. Le escribí yo. Ok, no, pues entonces entrégale ya. Pero esta actividad, vuélvela a hacer. Ajá. Ahorita nada más entreguen ya, entreguen para que terminemos la actividad. Pero quiero que esto que estamos haciendo lo hagan nuevamente ustedes, entre ustedes o con sus estudiantes para que vean cómo funciona la herramienta de originalidad. Es para ver quién está copiando y de dónde está copiando. Ajá. Ajá. Ok, Marta. Profe, entonces para las imágenes, por ejemplo, cuando se copian imágenes, para eso no hay esa verificación. No, solo para texto. Correcto. Y siguiente pregunta. Si yo dejo un trabajo y lo quiero calificar, ¿se guarda un registro de calificación aquí mismo en Drive? No en Drive, en el Classroom. En Classroom. Pero lo puedes exportar a una hoja de cálculo. Ok. Está muy bien. Si me da tiempo ahorita se los enseño. Sí, gracias. Ajá. Nada más es enseñarles el truco. Ajá. Sí, gracias. Dime, Miguel Ángel, ¿qué pasó? ¿Miguel Ángel? Dejé la mano. Ah, muy bien. No te preocupes, Miguel Ángel. Sandra, cuéntame. Sí, profesor. En esta opción de verificación, como profesora, yo recibo la tarea y a mí también me aparece la opción de revisarlo. También, también, también vas a tener la opción de verificar de dónde lo copiaron. Ahí, bueno, no lo vimos, pero me apareció. No, no, no se los enseñé ahorita. No me voy a detener en eso porque estábamos viendo Drive. Nada más es, les estoy dejando la curiosidad para que lo pongan a practicar ustedes y ya en la sesión de Classroom lo vemos. Ahorita les quiero dejar la semilla de la duda. Píquenle ahí a donde dice, porque esta sesión no es de Classroom. Píquenle ahí donde dice y trátenlo de hacer solos. Si no pueden, ya en la sesión de Classroom lo vemos. Necesito dejarles la semilla. Quiero que ustedes empiecen a volver autogestivos. Gracias, profesor. Al contrario, Sandy, pero sí se los voy a enseñar. Nada más les quiero dejar ahorita la duda. Ok, ya todos pudieron, ¿verdad? Ahora, fíjense muy bien. ¿Alguien se pudo inscribir a la mía? ¿Sí los dejó o no los dejó? No, ¿verdad? Sí. Ah, hagan mi tarea, porfa. Hagan mi tarea para que les enseñe cómo calificar. Entréguenme la tarea, por favor. Ah, ya alguien me la entregó. ¡Ay, gracias! ¿Quién fue? Mario. Gracias, Mario Chihuahua. A ver, fíjense. Ya Mario me hizo favor de entregar la tarea. Vamos a ver si la hizo. Entregada. Aquí está. Vean nada más. Qué chulada. No me puso foto, pero bueno, me ayudó con esto. Dice, él me entregó esta tarea. Yo la voy a calificar. Le voy a poner 8, porque no me puso foto. Pero vean algo muy interesante. Este texto que él puso, aquí de este lado, donde dice, pasaje marcado, le voy a dar clic. Y miren, qué cosas lo copió de Wikipedia. ¿Ya vieron? Entonces, me dice que esta parte, él la copió de Wikipedia. Entonces, aquí le voy a poner, dice, el 74% del contenido de lo que él me entregó es copiado y pegado. Muchas gracias por hacer eso, para que yo les pudiera enseñar cómo funciona la herramienta de originalidad. Te lo agradezco mucho, Mario. Solo por eso te sacamos 100. ¿Por qué? Me ayudaste. 100. Entonces, le saco 100, le pongo un comentario. Muchas gracias. Ajá. Y le devuelvo, bueno, le publico, aquí publicar, le publico ya la tarea, la calificación. Entonces, me voy a regresar, yo ya puedo salir de aquí, de esta. Yo ya lo califique, miren, a Mario ya le saqué 100. Ajá. Y ahora, voy a exportar las calificaciones. Le voy a dar clic aquí, y dice, descargar todas las calificaciones. No, le pongo, copia todas las calificaciones en hoja de cálculo. Clic. Me va a copiar todas las calificaciones de todas las tareas de todos los alumnos en un archivo. Y miren qué bonito. Aquí está. Ajá. Ahí está. Y me descarga todo. Es una chulada. Ajá. Ahora, estas, cuando, ojo, que están entregadas y calificadas, pero no les he dado devolver. Si no le doy devolver a la de Mario, Mario no va a ver nunca su calificación. Yo, maestro, tengo que darle devolver. Y aquí está. El alumno recibirá una calificación y le puedo mandar un comentario. Devolver. Ahora, si Mario se va a la tarea, va a haber un diececito en la parte superior derecha. Raúl dice que ya la entregó. Dice, ¿ya vieron entregadas? ¿Quién la entregó, Raúl? A ver, vamos a ver qué entregó. Voy a calificar de nuevo para que califiquen ustedes. Ajá. Dice, miren, aquí de este lado, dice, no hay pasajes marcados. Significa que nada de lo que puso está copiado de ningún lado. Es 100% original lo que me puso Raúl. Quizá. Entonces le pongo 100. Es de mis tiempos, Raúl. Entonces ya, ahí está y listo. Le doy un comentario. Gracias. Gracias. Y le doy publicar. Ya que lo publiqué, le doy devolver. Devolver. Y cuando le doy devolver, él ya ve reflejada la calificación. Si no se la devuelvo, no lo va a ver. Ajá. Entonces, aquí están ya. Devolver. Ya están las calificadas. Ahora sí yo puedo exportar. Tengo estas calificadas. Me voy al engrane. Me voy a copiar las calificaciones de hoja de cálculo. Y ahora, sí, miren, chan, chan, chan. Aquí está. Dice, ajá, que Mario sacó 100 y Raúl sacó 100. Y aquí se van agregando todas las tareas que yo voy dejando. Y ya posteriormente puedo prorratear, puedo ponderar las calificaciones en base a lo que yo quiera. Porque ya las tengo en hoja de cálculo. Bien. No es clase de clase. Nada más les quería enseñar tantito. Ya les enseñé cómo calificar. Ya les enseñé cómo dejar una tarea. ¿De acuerdo? Pónganse a practicar esto para que ustedes vean cómo funciona. Dime, Marta. Profe, si los chicos adjuntan un texto de Word para la tarea, o sea, que no es desde Drive, sino en Word, ¿también existe esa posibilidad de revisar los plagios? No. 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 Tiene que ser en un documento creado por ti. Creas una copia y sobre esa vas a trabajar. ¿Y está en la versión libre también? Sí. ¿Verdad? Sí. Pero solo pueden hacerlo cinco revisiones y se acabó. ¿Cinco a uno? Cinco revisiones y tan, tan. Entonces, ¿en la versión de paga? Ajá. En la versión de paga sí pueden hacerlo ilimitadamente. En la versión gratuita cinco veces. Ajá. Ajá. Sí, la función de antiplagio es bien padre. Bien padre. Es bien bonita. Ahora, Kinatzin, ¿cómo funciona la cita textual en la función de plagio? Como lo acabo de hacer ahorita. No hay marca que está plagiado y lo muestra. Lenin, te aclara que el texto fue citado, pero aún así lo marca. Exactamente. Sí está marcado, sí fue citado, pero está copiado y pegado. Ajá. Exacto. Zaira, dime Zaira. ¿Se podría usar otra, este, otro recurso fuera de Classroom para poder saber si fue, este, plagio de la información? Sí, pues puedes pagar. Hay muchas herramientas de antiplagio o de paga. Puedes usar la que tú quieras. Ok, gracias. No es de qué Zaira. ¿Sandra? ¿Tiene un límite de caracteres, profesor, esta herramienta? No, 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 no te puede buscar en todo el documento. Está bien padre. Muy bien. Ok, ahora, vamos a regresarnos. Ya les dejé la entradita de lo que es Classroom. Es nada más para que empiecen a jugar y empiezan a dejar las cosas. Vamos a regresar con Drive. Ok, ya Classroom, ya no más. Ahora, dice, crea un documento que es lo que estuvimos haciendo ahorita. Crea un documento, una hoja de cálculo y una presentación. ¿Se acuerdan de la carpeta 3 Gabriel? Vayan otra vez a nuevo y creen una hoja de cálculo con su nombre. cierran la hoja de cálculo, le ponen su nombre, obviamente, y creen una presentación también con su nombre, por favor. Nada más para verificar que todos sepan crear una hoja de cálculo y una presentación. Solo crearla. No significa que ya la sepan usar. Solo quiero saber que sepan crear desde nuevo, hoja de cálculo, le ponen su nombre y lo cierran. Otra vez, nuevo, presentación, nombre y lo cierran. En la carpeta 3 Gabriel. Por favor, solo quiero verificar que sepan dónde se hace. Eso es todo lo que quiero verificar. Que si sabemos dónde generar, Zaira ya generó la hoja de cálculo. Todos deberían de tener un documento, una presentación y una hoja de cálculo en la carpeta 3 Gabriel. Solo quiero verificar que todos sepan hacer una hoja de cálculo, una presentación y un documento. Recuerden que si no saben dónde está, estén compartidos conmigo. Ahí va a estar la carpeta 3 Gabriel o si le dan aquí en donde dice buscar en Drive, la van a encontrar. ¡Hugo, Hugo, Hugo, Hugo! Yo no pedí que hicieran carpetas. Yo no pedí que hicieran carpetas, Hugo. Te voy a eliminar esa carpeta. No pedí carpetas. Nada más pedí un documento, una hoja de cálculo y una presentación con su nombre. Es todo. Documento, hoja de cálculo y presentación con su nombre. 3 Gabriel, nuevo, documento, presentación y hoja de cálculo. Las 3 con su nombre. Adrián Gutiérrez ya hizo las 3. Muchas gracias. Adrián Aguilar también. Ana Karen. Ajá. Angélica también. Julio ya hizo las 3. Lenin ya hizo las 3. Mabel ya hizo las 3. Muchas gracias. Norberto ya hizo las 3. No se me durmió. Oscar. Muy bien. Puro cotorreo. Yo sé que no te estás durmiendo. Estás bien avispa. Muy bien. Ahí van. Pero los demás no lo han podido hacer. ¿Tienen dudas en cómo crear un archivo, una hoja de cálculo, una presentación, un documento? Veo que muchos no han podido todavía. ¿Tienen dudas de cómo hacerlo? Por ejemplo, aquí veo muchas hojas de cálculo sin título. Una de Joselín, una de Josué, una de Josué, una de Yasmin, que no le pusieron el título. Ajá. Acuérdense que tiene que ser con su nombre. Muy bien. Hugo ya lo hizo. Isabel también. Hay muchos que no, no sé si están perdidos o ya no encuentran la carpeta o qué les pasó. ¿Alguien tiene dudas de cómo crear el documento, la presentación o la hoja de cálculo? ¿No? Porque miren, aquí, vean, si ven mi pantalla, yo veo que no lo logran. Dime, María Elisa. Es que creo como que se cortó tantito el internet porque yo creé los dos documentos y no se registraron y ya los tuve que hacer de nuevo. No, pero eso nada más sería algo que te afectara a ti. No, 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 por ejemplo, Brenda nada más ha hecho el puro documento. Entonces, yo quiero pensar que no encuentra dónde. Ya le extravié por ahí. Igual, Alejandro Rojas tampoco lo ha hecho. Jesús Castañeda tampoco. No sé si están perdidos o no encuentran la hoja, la presentación. Joel no ha hecho la hoja de cálculo. Jocelyn no ha entregado ni la presentación ni la hoja de cálculo. Ah, ya que está. Sí, aquí está Jocelyn. Julio. Carla no lo hizo. Luis Molina tampoco. Mario. Entonces, son muchos que no sé si están perdidos. Ya no, no, no saben dónde. Aquí en donde dice tres, Gabriel, tienen que encontrarla y luego nuevo documento. me van a quitar la luz en el colegio. No, Kinatzin, corre, corre. Ok, bien. Bueno, vamos, espero que que todos los que andan, que no han hecho la actividad es por alguna razón y no porque no saben dónde. Pero si tienen dudas de cómo generarla, por favor, díganme. Ya vimos esto, crear documentos, presentaciones y hojas de cálculo. Solo crearlas, no significa que ya las sepan usar, solo crearlas. Ajá, y ya saben dónde. Ahora, vamos a hacer lo que sigue. Dice, habilitar sin conexión. El habilitar sin conexión, a lo mejor a ustedes no les funciona mucho porque veo que todos tienen muchas cuentas y muchas cosas, pero vamos a intentarlo. Miren, se van a ir aquí al engrane y aquí en configuración van a irse, a sin conexión van a habilitar esta palomita. Aquí dice claramente, no se recomienden computadoras públicas o compartidas. ¿De acuerdo? Le van a dar clic aquí a donde dice más información, les va a abrir una ventana y necesito que con calma lean esto porque tienen que instalar esta extensión. Con calma lean eso, con calmita, para que sepan cómo habilitar sin conexión y agregan esa extensión. ¿De acuerdo? Pero eso necesito que lo hagan despacito, que lo hagan con calma, engrane, configuración, sin conexión, habilitan la palomita y le dan más información y aquí viene una extensión que tienen que instalar. ¿De acuerdo? Eso no lo vamos a hacer ahorita, eso va a llevar tiempecito, nada más tienen que darle clic y agregar, pero háganlo con calma para que lean las instrucciones. ¿Sí estamos de acuerdo? Si la siguiente sesión tienen dudas al respecto, lo vemos. ¿Está bien? Nada más tienen que agregar la extensión, eso es todo. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Háganlo y lo checamos la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Lo dejo pendiente. Búsqueda avanzada en Drive, esa ya la vimos. ¿A quién buscar? Pueden buscar por archivo, por fecha, por propietario y por contenido. ¿Tienen alguna duda de cómo hacer una búsqueda avanzada en Drive? ¿Alguien tiene una duda? Roberto, ya lo tengo que hacer. Podría poner el vínculo. ¿Cuál vínculo, Javier? ¿Javier? ¿Cuál vínculo? Ah, era el de Drive, pero ya generé mi archivo y mi presentación. Gracias. Ah, muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Todo bien, Daniel? No, maestro. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Entonces, ¿tienen alguna duda entonces de buscar? No, ¿verdad? Ya lo hemos visto muchas veces en otras herramientas. Funciona igualito. Funciona igualito. Entonces, vamos a darle clic aquí en el temario búsqueda avanzada. Listo. Compartir conmigo y mover a Drive. Ahí les va. Esto fue donde tienen un archivo compartido conmigo. ¿Están de acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Se acuerdan de la carpetita 1, 2 y 3? Ok. Encuentren su carpetita 1, 2 y 3 de su propiedad. Y vamos a hacer lo siguiente. Les voy a volver a compartir este archivo. Ok. Compartir. Editor. No les voy a mandar el aviso. Les voy a volver a compartir este archivo y ahora van a compartir con la persona que sigue de ustedes. Si hay alguien que no esté en la lista apúntense abajo por favor. Necesito que todos tengan correo por favor. Brenda Baez tiene que tener correo. No hagan nada hasta que no les diga cuál es la la cuál es la actividad. Fíjense qué van a hacer. Les voy a decir cuál es la actividad. La actividad se llama compartir. Compartir. Y ya saben tienen que compartir con el que sigue de ustedes. Entonces van a compartir su carpetita 3. Le van a poner a su carpetita 3, 3 Angélica, 3 Marta, 3 Miriam, 3 Rosa y van a compartir solamente con esta persona como editor. Se las voy a complicar un poquito. A ver, pongan atención, fíjense. Angélica va a compartir con Marta como editora, con Miriam como lectora y con Rosa para comentar. Va de nuevo. Cuando yo tengo mi carpeta, se los voy a enseñar. Yo tengo mi carpeta. Voy a trabajar con los 3 que están hacia abajo de mí. Le voy a poner, fíjense, a la carpeta número 2, a la carpeta, ustedes a la carpeta 3, ¿verdad? A la carpeta número 3 le van a decir clic derecho que es lo mismo, compartir. Voy a compartir primero con Angélica. Copio su correo, Angélica. Pongo aquí control V y le voy a dar editora, enviar. No le pongo notificación, solo enviar, para que no le llegue tantos correos. Luego, me voy aquí al siguiente correo, control C, me voy a otra vez a clic derecho, compartir y le voy a decir que con esta persona, control V, ella no va a ser editora, va a ser comentarista, en este orden. Comentarista, enviar, ah, pero le quito el aviso, si se les olvida no importa. Enviar, comentarista, ya tengo un editor y un comentarista, me voy al tercero, Miriam, control C, me voy a mi carpetita, clic derecho, compartir, pegar y a ella le voy a decir lectora. Ajá, le quito la palomita, compartir. El orden que pongan no importa, pero a esas tres, esas tres propiedades haga. Solo la carpeta número tres con su nombre, ¿sí? ¿Dudas con eso? Con los tres que siguen, ajá, Kinatzin agarra a los tres que siguen, a uno le va a dar editor, al siguiente comentarista o el orden, no importa, son los tres permisos, uno editor, uno comentarista y uno lector, ¿sí? A los tres que siguen, en el orden que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Dime, María Luisa. ¿A todos les compartimos la carpeta tres o a uno la tres y a otro la dos? No, no, la tres, todos la tres y se va a llamar tres María Luisa. Por favor, dime, Miguel Ángel. Sobre eso del tres, habíamos puesto solamente el tres, hay que renombrarlo, entonces. Es correcto, para renombrarla, lo que hacen es clic derecho y le dicen cambiar nombre. Entonces, se van a la carpeta número tres y aquí, clic derecho, cambiar nombre y le ponen tres, espacio, su nombre, por favor. Buena pregunta, muchas gracias. Te agradezco por esa pregunta. Entonces. Ah, ¿no les he compartido el archivo? Ya, ¿no? Ya se los compartí. Ahí está el archivo, ya se los compartí. Bueno, se los vuelvo a enviar. Ahí está. Obviamente, quien no esté en la lista, pues no puede participar de la actividad. Quien no esté, váyase hasta abajo y apúntese, por favor. Para que participe en la actividad, solo apúntese, ponga nombre y correo y con eso, no necesita poner el vínculo de Classroom. Si alguien necesita asistencia personalizada, la maestra Alejandra, ¿todavía anda por ahí? Ya creo que ya se fue. Sí, aquí estoy. Por favor. Ah, ¿alguien ha entrado a la sesión? No. En todo el día nadie ha ingresado. No, nadie ha ingresado. Muy bien. Si veo que persiste que no utilizan la sesión personalizada, pues a lo mejor valía la pena omitirla para que no estemos ahí utilizando doble tiempo y no nos utilicen, ¿no? Yo les recomiendo que utilicen la sesión personalizada con la maestra Alejandra para resolver dudas de lo que estamos haciendo. No pierden nada ya que todo se está grabando. Edith, Javier y Omar ya se agregaron en la lista, ¿eh? para que los tomen en cuenta. Ustedes tienen que ser másters en compartir. Ajá. Una de las habilidades más importantes que tienen que desarrollar es la de compartir. Dime, Marta. Profe, también se puede compartir, o sea, ¿puedo yo agregar a las tres personas y ponerlas así lector, editor y observar nada más? O ver al mismo tiempo o tiene que ser así uno por uno. Mira, fíjate cuál es el truco. Vea. Ve cuál es el truco. Puedes hacerlo como yo lo hice uno a uno para explicar o puedes hacer esto. este no me lo quiere quitar. Mira, voy a agregar a a a estas tres personas. Edith, Javier y Omar. Copio sus correos. Estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, 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 claro. Ajá. Entonces, me voy aquí a la dos y le digo a la dos compartir y los pego a los tres al mismo tiempo. No me da más que la opción, una sola opción. Le doy guardar. Y ahora, lo que voy a hacer es, me voy otra vez a la dos, compartir y le voy a cambiar los permisos. A Edith la dijo de editora, a Javier como lector y al otro como lector. Y lo guardo. Ah, ok. Perfecto. Sí, muchas gracias. No hay de qué. Esas preguntas sirven mucho. Rosa, listo. Zaira, listo. Eso, chihuahua. David, ya quedó. Eso. Ahora, los que ya terminaron, vayan a buscar en compartidos conmigo y van a tener varias carpetas. Traten de editarlas. Traten de crear un archivo en esas carpetas a ver si los deja. Ajá. Y si encuentran un archivo, vean si les deja editar, leer o modificar. Sí, Miguel Ángel. No entendí bien esta instrucción que si ya terminaron las carpetas. No, las carpetas ya existían. No, la de compartir. Compartir, eso. Ahora, vayan ustedes al apartado de compartidos conmigo y vean si tienen carpetas compartidas y entren y traten y traten de generar un archivo, ya sea documento, presentación, hoja de cálculo. Vean si les permite. Para que ustedes detecten qué permiso tienen. Sí, gracias. Muy bien, al contrario, Miguel. Daniel Salazar, no. Zaira, a mí no me permite generar archivos. Ok, entonces Zaira, probablemente qué permiso tendrás. El de editor no lo tienes, entonces puedes tener o el de lector o el de comentarista. Así es. Ajá, entonces, pero deberías de tener varias carpetitas, checa a ver qué te va permitiendo. Y esas las van a encontrar en compartidos conmigo. Conmigo. Muy bien, Yasmín. Zaira me compartió su carpeta como lector. Muy bien, muy bien. Ya están identificando qué permisos tienen. Perfecto. Perfecto. Ahí vamos. Dime, María Luisa. En las que no podemos crear los documentos, ¿cómo podemos saber qué permiso tenemos? Ahí tú ves si tienes algún documento y ves si te permite comentar. Si no hay, no puedes, pero si hay un documento y te permite comentar, pues es como lo vas a saber. No, es que están vacías. Ajá. Si quieren todos poner un documento para que hagan las pruebas, estaría bien. En la carpeta de su propiedad creen un documento con cualquier nombre para que hagan el ejercicio. todos creen un documentito con cualquier nombre para que puedan hacer el ejercicio los demás y vean qué propiedad tienen. Entonces pongan un documentito con el número uno y vacío y ya. A ver si ellos pueden editarlo, leerlo o comentarlo. esta pregunta que está en rojo si le había contestado o no, de que pueden eliminar si pueden eliminar si están como editores. también tiene Carla hambre y sueños dice. Ok. Ya ni me digan que me va, ya ni me va a dar ganas de hacer como yo tengo que hacer ejercicio. A ver, Norberto, cuéntame Norberto. En información del documento ahí viene qué rol le está haciendo. ¡Ah, qué bueno! ¡Bien! Entonces Norberto, vean lo que nos acaba de aportar Norberto. Aquí en el documento se van a la información. Muchas gracias Norberto. Y aquí viene en detalles, ¿verdad? Norberto. En actividad. ¡Bien! Entonces, vean, ajá, dice, creó un elemento, ¡Bien! A ver. ¿Dice aquí en actividad te muestra? Bueno, ahorita a mí no me muestra, pero te muestra. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, vayan al documento. sí se muestra. Ah, perfecto. Y en actividad ahí ya, perfecto. Muchas gracias Norberto. Y ahí ya ven el permiso que tienen. Padrísimo. bueno. Gracias. Bien. Nada más para que no ande yo hablando de que te me andas durmiendo, ¿verdad? Ok. Bien. Vamos a ir con la siguiente actividad. Ya, ya vieron cómo poder poner el, el archivo lo pueden poner conmigo, en la carpeta compartida. Ya compartieron con otros, no solamente conmigo. Y con los diferentes propiedades. Ahora, nos vamos a ir a papelera. Miren, yo voy a agarrar aquí este, al que se llama Gabriel, que para que no se sienta nadie, a veces de Gabriel, este, este de Gabriel Muñoz, lo que voy a hacer es, aquí tengo la papelera o aquí, clic derecho, quitar. Entonces, voy a, dice, ¿Deseas mover el elemento a la papelera? Se eliminará definitivamente de la carpeta, después de 30 días los colaboradores perderán el acceso. Mover a la papelera, me voy aquí a la papelera y aquí voy a ver el archivo. Ajá. entonces, este archivo ya está listo para ser eliminado. Aún tienen acceso, pero si lo elimino por completo, va a quedar perdido en el espacio o lo puedo restablecer y se regresa a donde estaba originalmente. Entonces, cuando le doy eliminar, tengo 30 días para recuperarlo todavía de la papelera o lo puedo regresar con restablecer o lo puedo eliminar definitivamente. Por ejemplo, esta carpeta, le voy a dar clic derecho y le voy a dar borrar definitivamente y ya se vuelve irrecuperable. ¿De acuerdo? Si no, tengo 30 días para recuperarlo de la papelera. ¿Dudas con papelera? ¿No? Es algo como muy común, ¿no? Bien. Papelera, vista. Codificar carpeta por colores y destacados. ¿Se acuerdan de sus carpetitas? 1, 2, 3. Quiero que a la carpetita 1 le den clic derecho. Ah, fíjense, yo estoy aquí en mi unidad y le estoy diciendo que me lo despliegue. A la 1, que esta tiene varias, le voy a decir que me lo despliegue. La 1, le voy a dar clic derecho y le voy a decir cambiar color. Cámbienla por cualquier color. También cámbienle a la número 2 por cualquier color y a la número 3 por cualquier color, por favor. 1, 2 y 3, pónganlas en color. El color que ustedes quieran. Y luego, a la número 3, lo que van a hacer a la número 3 es que la van a destacar. 1, 2, 3. Clic derecho sobre la 3 y le voy a decir agregar a destacados. Y ahora va a tener una estrellita. A ver, háganlo por favor. Le pongo color a cada una con clic derecho y a la 3 le doy clic derecho agregar a destacados. ¿Para qué sirven los colores? Para mí. Nadie más se entera más que yo. ¿De acuerdo? Para ustedes, cada uno de ustedes va a organizar su drive de tal manera que sea visible para ustedes. Muchos son muy hábiles para organizar por medio de colores. Entonces cuando le ponen colorcitos ya saben de qué se trata. Yo no tengo tanta esa habilidad pero sí me sirve para destacar alguna carpeta importante. Entonces cuando es importante le pongo un color y ya sé que ese es muy importante y a la vista la encuentro rápido entre un montón de carpetas. ¿Le sirve a quién? Al propietario. ¿Sí? ¿Alguna duda con cómo poner de colorcito y destacar? Listo, los colores. Bien, ese David es volado. ¿Todos bien? Sale. ¿Dudas? ¿No? Bien. Entonces damos por visto el de modificar carpetas por colores y destacados. Ahora, mover documentos y carpetas. Chan, 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 chan. Este está bueno. Fíjense, lo voy a hacer primero. No lo hagan. Lo voy a hacer yo. Vean. Me voy a ir aquí a la carpeta 3, Gabriel. Ahora, esta, voy a buscar la mía para que no, otra vez no haya problema. A ver, se debe, por ejemplo. Aquí, le voy a dar. Puedo hacerlo de dos maneras. Una, la manera fácil. Este documento que está en 3, Gabriel, a este documento le doy clic y lo arrastro hacia la 1. Y ya. ¿Quieres cambiar el, quien tiene acceso? Sí, mover. y ya. Se pasó a la 1. Vean. Ya está solito. Esa es la manera fácil. Ahora, la manera un poco más complicadita. Le voy, voy a ponerle otra vez aquí en la, en la 1. clic derecho y le voy a decir aquí mover a y entonces me aparece esto. Dice, en este momento está dentro de la carpeta 1 a la par de la 2. Ahora, quiero moverlo a la 2. Le doy clic a la 2. Entro a la 2 y ahora la muevo ahí porque adentro de la 2 está la 3. Digo, mover, mover. A ver, vamos a ver si es cierto. Voy a entrar a la 2 y aquí está Gabriel Muñoz. ¿Ya vieron? Entonces, existen esas dos maneras. La manera sencilla, clic y arrastrando o la manera en que me requiere un poquito más de atención que es clic derecho, mover a, la voy a mover a mi unidad. Fíjense, me voy aquí a la 2, a la 1 y aquí está mi unidad. La voy a mandar a esta que se dice 1 borrar de nuez. Voy a entrar a la carpeta 1 borrar de nuez y ahí la voy a dar mover. Quiero moverla y aquí está 1 mover de nuez. Ahí está el archivo. Ok. A ver, hagan el ejercicio. Muevan un archivo de ustedes a otra carpeta con arrastrar y luego con clic derecho mover. A ver si no se me hacen bolas con el clic derecho mover. A ver, vamos a ver. Ay, ay, Javier, ya acabó. Nos quiere apantallar. Sí. Sí. Ah, pues sí, es más fácil con arrastrar. Como que ya estamos muy acostumbrados, ¿no? Arrastrar y soltar y fácil. Pero siempre es importante que sepan el clic derecho mover porque va a haber momentos en que no van a poder arrastrar. Cuando tienen una organización muy compleja, es más fácil con el clic derecho mover. Cuando es una organización muy fácil, arrastran. Pero cuando tienen adentro, de dentro, de dentro, de dentro, es más fácil encontrarlo por orden. Entonces necesito que aprendan las dos maneras. La manera que requiere más atención y la manera que solo es arrastrar. Las dos se tienen que aprender. ¿Dudas con cómo mover? ¿Segurolas? ¿Sí? ¿Seguros, seguros? Que conste, está grabado, que me dijeron que no. ¿Qué pasó, Miguel? En esta forma de mover A, ¿dónde le doy para pegarla allá en el otro lugar donde lo voy a colocar? Le tienes que dar listo. Mira, te voy a hacerlo de nuevo. Aquí estoy en la de 1 borrar. ¿Estás de acuerdo? Vea, vea mi pantalla. Este es el archivo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Estoy en la carpeta 1 borrar. Aquí dice arriba. ¿Estás de acuerdo? Sí. 1 borrar está dentro de mi unidad. Me voy a ir, clic derecho, mover A. Entonces, aquí está la flecha hacia la izquierda. Lo voy a sacar de 1 borrar. Me llevó a mi unidad y ahora quiero ponerlo adentro de 1. Entro a 1 con esta flecha y lo voy a poner aquí en 2. Quiero entrar a 2. Estoy dentro de 2 y ahora le digo mover aquí. Mover. Si te das cuenta, tienes que estar muy consciente en dónde estás parado y en dónde vas entrando. Por eso tienen que aprenderlo. Sí, es que no recordaba esta parte del cuadro. Es en el mínimo cuadro que abre donde se tiene que elegir la unidad. Es correcto. Sí, muchas gracias. Al contrario, gracias Miguel. Bien, entonces Rebeca, ya viste dónde. Excelente. Todo bien. Es importante que aprendan este de mover. Créanme, no lo menosprecien porque cuando estén en una estructura muy compleja, esto les va a salvar porque no es tan fácil arrastrar en una estructura compleja. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Todos bien? ¿Sí? Ok. Nos quedan unos minutos. Ya sabemos mover documentos de carpetas. ¿Cómo subimos un archivo y una carpeta? Fíjense bien, me voy a ir a la carpeta 1 y estoy aquí en la carpeta 1. Aquí está el triangulito de aquí estoy y adentro tengo la carpeta 2. En la carpeta 1 le voy a decir nuevo, subir archivo y voy a subir un archivo de mi computadora. Seleccione el archivo y se me activa el botón abrir. Le doy a abrir y ya subí el archivo. A ver, traten de subir un archivo a su carpeta 2. A la 2. Yo estoy en la 1. Quiero que ustedes lo hagan aquí en la 2. ¿Ok? A su carpeta 2 quiero que suban un archivo. Nuevo, subir archivo, seleccionan un archivo de su computadora y le dan abrir. Suban un archivo, por favor. Ya casi acabamos el día de hoy. Es más, me voy a extender 5 minutitos para terminar por la totalidad Drive. ¿Ok? Muy bien, listo, excelente. ¿Todos bien? ¿Todos pudieron subir un archivo sin problemas? Ahora aquí viene el asuntacho. Miren, este archivo de Gabriel Muñoz le voy a dar a archivo descargar como y vean las opciones que tengo como documento ODT, PDF, lo voy a descargar como documento de Word. Clic, descargar. Ya lo descargué. Vean aquí, yo tengo en descargas un documento de Word. Ahora, lo que quiero que hagan en la carpeta 1, en su carpeta 1, quiero que le digan nuevo, subir un archivo de Word, de Excel o de PowerPoint, de lo que ustedes quieran. Suban un archivo, por favor. Ajá, háganme ese favor. Suban un archivo, cualquiera, Word, Excel, PowerPoint. Le voy a dar aquí nuevo, subir archivo, uno de Word. Ahí está. Y aquí voy a ver el Word. Todos suban un Word, Excel o PowerPoint, no importa. ¿Ya lo subieron? Un Word, Excel o PowerPoint, cualquiera. Ajá, listo, perfecto. Todos, todos. ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. Ahora, vean, aquí va el truco. En mi, en mi documento de Word, yo le voy a dar clic derecho y le voy a decir, abrir con, abrir con documento de Google. Ajá, a abrir con documento de Google. Y entonces, ¿qué va a pasar? De un Word, ya me lo convirtió a un documento editable. Vean, hasta aquí aparece. Ajá, pero ya este es un documento ya editable, ya lo puedo yo editar en línea. Mi documento de Word, este, ajá, no me lo va a dejar hacer bien. Y aquí yo le digo, guardar como documento de Google. Pum. Ahora vean, ya cuando lo guardé como un documento de Google, tengo mi documento de Word y mi documento de Google. Tengo los dos. Hay otra opción. Si yo quiero que cualquier Word, cualquier Excel, o cualquier PowerPoint, me lo convierta automáticamente en un archivo de Google que es colaborativo, lo que voy a hacer es esto. En la configuración, me voy a ir a configuración y le voy a decir convertir archivos subidos. Entonces, cualquier archivo que yo subo de Word, Excel, PowerPoint, me lo convierte automáticamente a un documento de Google. y ya no tengo que hacer la conversión. Me lo hace solito. De esta manera, como lo tenía antes, tengo el Word y el documento editable de Google. Si no quiero tener los dos, activo esta para que cualquiera que suba de estos archivos automáticamente me los convierta. Si quiero tener el archivo original, no activo eso. ¿Ok? A ver, háganlo. Dime, Angélica. Con esa opción también los archivos de presentación y de hoja de cálculo. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, con esa misma, el PowerPoint te lo vuelve en presentación, el Excel te lo vuelve en hoja de cálculo y el Word te lo vuelve en documento de Google automáticamente. Perfecto, gracias. Sí, al contrario. Dime, Marta. Profesor, entonces, cuando subimos esos archivos y si yo edito ya en Google, el original se mantiene, o sea, el original se mantiene tal cual, o también hay ese vínculo, esos cambios que yo hago en Google pueden reflejarse en el original. No, no, el original de Word, Excel y PowerPoint, ese no se modifica. Ok. El que se modifica es el editable de Google. Ok. Ese se conviene, ajá. Gracias, profe. Al contrario, al contrario. Dime, Miguel. en este caso que ya había subido el documento de Word y le pongo la instrucción de convertirlos y automáticamente al abrirlo me lo va a convertir o tengo que volverlo a subir? Creo que es a partir del momento que lo aplicas en adelante. Ah, muy bien. Entonces, sí. Si quieres, elimínalo, vuélvelo, elimínalo, vuélvelo a subir si quieres y ahí ya que lo tengas arriba, automáticamente te lo va a convertir. Ah, muy bien, gracias. Al contrario, Miguel. Adrián, ¿me marcas en unos 10 minutos? Ok. Entonces, muy bien, ¿todo bien? ¿En console no aplica para el archivo que tengo seleccionado? No, para todos, en adelante, cualquier, de ese momento en adelante, todo se los va a convertir. Pero ya, el otro ya no va a existir. Ya no existe el Word, el Excel PowerPoint, ya nada más va a existir el archivo convertido. Bien. Creo que ya lo último que vamos a ver. Sí, dime. Yo me quedé con la duda de cómo ver las descargas. Ya no vi cuál fue el botoncito que le apretó. ¿Cuáles descargas? O sea, hace rato que descargamos el archivo de texto. Usted mencionó y abrió una ventana donde se veían las descargas, pero no lo encontré. Ah, no, no, pero ese es de mi máquina. Tú en tus descargas, mis descargas de tu equipo, ahí lo vas a encontrar. Ah, en la carpeta de descargas. En tu equipo, ajá. Ah, ok, ya, pensé que era otra cosa. No, 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 en tu equipo se baja tu equipo. Ajá. Dime, Miguel. Cuando se abre un archivo así, ¿conserva las características de formato que tenía en Word o hace cambios? Puede hacer algunos cambios, dependiendo del tipo de formato podría hacer algunos cambios, pero ya se vuelve en un editable. Gracias. No hay de qué. Subir archivo ya, convertir archivo ya, compartir carpetas, pues ya vieron cómo se comparte una carpeta, ¿no? Le damos clic derecho, compartir, y podemos compartir, ya sea con personas en particular, o con cualquier persona que tenga el vínculo. Esto lo tienen que practicar. ¿De acuerdo? Luego el historial de revisión de carpetas, pues ya se acuerdan, ¿no? Si yo estoy aquí con la I, con la I que está aquí, y aquí veo la información de la actividad que hay en la carpeta. Todo lo que ha pasado, dice aquí, estas personas han creado, han hecho. Y lo último, personalizar cómo se muestran los elementos. Bueno, eso ya lo habíamos visto desde el principio. Aquí. Con esta, vamos a ver la vista de cuadrícula, que me va a hacer una muestra previa, o enlistado. ¿Si se acuerdan que fue de lo primero que vimos? ¿Alguna duda con estos temas? De cómo se muestran los elementos, compartir carpeta, subir archivos en carpeta? Sí, María Luisa. Yo quiero preguntarle, por ejemplo, ahorita vimos cómo se convierte en documento de Google un archivo de texto, pero funciona igual con las presentaciones, porque yo alguna vez he subido presentaciones, y luego me doy cuenta que se pierden las animaciones de pago. Ah, no, sí, las animaciones se van a perder. Se pierden. Se van a perder. No hay manera de conservarlas. No, tendrías que volverlas a aplicar. Oh, bueno. Ok, pues bueno, damos por terminada la sesión, voy a dar aquí detener. Voy a detenerla.